Ahora contigo, la nueva ley del corrido Le cae un comando armado a mi compa la penchita De encargado, de mandado, atranjado en la salida Los hombres iban por él para darle la noticia Disculpenos buen amigo, con usted nos han enviado Ordenes del jefecito, el jale nos ha encargado Entréguenos la truquita, el cuilo se ha encabritado Díganme que esto es un choro, les decía casi llorando Ese que es su jefecito, es mi cuñado, mi hermano Miren todo lo que traigo, dos carritos de mandado Cuñado tan culiacán, yo siempre confiaba en ti Pero ahora si te pasaste, también me fregaste a mi Pensé que tenías palabra, pero sé que no es así Me lo decían antes sus carnales y sobrinos Yo no les creía nada, usted fue mi patroncito Yo siempre me pregunté, por qué le tortean a los chicos Pero lo que me consuela es que le tiras de la receta Es así que vale más que la de entrecamioneta A qué bueno el chimichurri, ya me subieron las ventas A qué bueno el chimichurri, ya me subieron las ventas A qué bueno el chimichurri, ya me subieron las ventas